Fumar Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo, mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer Tendida en la cheslón, fumar y amar Ver a mi amante, solicito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y al devaneo, gozar con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de placer Por eso estando mi bien Es el fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda, que así me vuelves loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Mi egipcio es especial ¡Qué olor, señor! Tras la batalla en que el amor estalla Un cigarrillo es siempre un descansillo Y aunque parece que el cuerpo languidece Tras la batalla crece su fuerza y su vigor Tendida en la cheslón, fumar y amar Ver a mi amante, solicito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y al devaneo, gozar con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de placer Por eso estando mi bien Es el fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda, que así me vuelves loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor